Clase 2. Vamos a hablar del trastorno por dependencia. Son personas que se sienten muy vulnerables. Les cuesta muchísimo tomar decisiones, más bien no las toman, consultan permanentemente todo. Les cuesta también tener iniciativa, por lo tanto no son proactivos. Pero hacen todo lo que le dicen, aun cuando no tengan ganas o no les gusta. Simplemente para poder agradar al otro y para que el otro se mantenga, para no perderlo, pueden llegar a someterse a cualquier cosa. El tema es que se sienten sumamente desvalidos e incómodos si están solos. Hay que tener muchísimo cuidado con los hijos, porque muchas veces cuando uno sobreprotege en exceso a un hijo, le está confirmando que el mundo es terrible y que solos no pueden. Están de alguna manera favoreciendo este tipo de trastornos por dependencia. Estas personas cuando pierden su relación afectiva se sienten destrozados. Les cuesta muchísimo reponerse hasta que encuentren a otra persona que se haga cargo de ellos. Las críticas en general se sienten heridos, pero no es que se ofenden, disimulan. Se sienten dolidos, sensibles y heridos. Suelen somatizar mucho. Esto no quiere decir que inventen enfermedades, sino que las ponen en el cuerpo. Son personas que suelen enfermarse con facilidad y tienen estas características de ser sumisas, discretas. A veces parecen infantiles porque como no resuelven nada, dan esta idea. Se perciben a sí mismos sumamente vulnerables, débiles y idealizan a los otros. Entonces, este tipo de persona muchas veces se encuentra con alguna narcisista porque, bueno, necesita de alguien de personalidad fuerte. El tema es que el narcisista lo va a maltratar y se va a sentir sumamente herido. Pero otras veces no, están con personas simplemente muy autónomas y muy independientes que en un principio encuentran a esta personalidad dependiente como favorable porque no tienen ganas de consultar. Pero en algún momento va a reclamar la otra persona que tome decisiones, que madure, que de llevar a la par. Y el dependiente no va a poder hacerlo, le va a costar muchísimo porque está asustado y porque realmente se percibe a sí mismo como no valioso. Yo ahora voy a hacer una pequeña desviación de hablar de los papás que son muy sobreprotectores y que les dan a los niños la idea de que el mundo es peligrosísimo y que ellos no van a poder resolver nada. Estos papás que resuelven que pareciera que se hacen cargo de las ganas o de los deseos que no tiene el hijo y entonces el hijo está siempre obedientemente siguiendo a este papá pero necesitándolo para todo. Después en otra figura encontrará este liderazgo. Pensemoslo bien porque favorecer la autonomía de un chico, dejar que se arriesgue a tomar decisiones y a que le salga mal es una manera de ayudar a que sean autónomos y que puedan tomar decisiones, arriesgarse a que las cosas salgan mal y descubrir que nada es tan grave. O sea que bueno, este trastorno uno puede trabajar desde chiquititos para que la dependencia aún cuando está no sea tan grande.